hola qué tal amigos roadgamer bueno hoy venimos con un nuevo vídeo para el canal hoy vamos a dar a conocer los tres ganadores del concurso de 500 suscriptores y mis disculpas por no haber subido el vídeo lo que pasa es que nuestro proveedor de internet pues tenemos por ahí un complique con el internet pero ya está resuelto ese problema y bueno aquí venimos con él a darlos a dar a conocer los tres ganadores del evento de 500 suscriptores y bueno estas son las plataformas de donde estaban concursando nuestros participantes fueron ocho los seleccionados ahí está la plataforma roblox y otra plataforma que teníamos independiente y otra plataforma del grupo de youtubers ahí están ahí eligieron y votaron ya se cerraron estas plataformas y bueno los ganadores tienen que estar suscrito al canal vamos a revisar que estén suscritos para poder darle la premiación y no olviden los que salieron ganadores que tienen que mataron la solicitud al grupo de este que estamos presentando de la avenger forever para poder darle la premiación bueno vamos con los ganadores bueno nuestro tercer puesto fue para julio para un 22 que aparecerá en nuestro grupo de roblox ganó 10 robos nuestro segundo puesto es para bluffes 56 que ganó 20 robos y aparecerá en nuestro grupo de facebook y nuestro feliz ganador de nuestros 30 robos es para sonnet 56 78 98 y aparecerá en nuestro banner de twitter mil felicidades a los que ganaron los invitamos se vendrán más eventos para nuestro canal los invitamos a que se suscriban no olviden comentar y darle la manita arriba nos vemos en un próximo vídeo chao chao